Y ahora vamos con la siguiente noticia que tiene que ver, es que esto me ha hecho gracia, os quiero decir, a lo mejor os da igual a vosotros, pero a mí me ha parecido divertido, y es que BlackBerry se acerca cada vez más a un gran regreso en teléfonos inteligentes con sabor a 5G. Se escapa la risa un poco, sin quererlo, porque aquí cariño a tope a BlackBerry. Lo hemos dicho bien, BlackBerry. BlackBerry, sí, esta gente, para el que no lo sepa, que anda un poco perdido, esta gente pertenece al grupo de TCL, que tenían Alcatel, tienen la división de teléfonos y de televisiones, pero también tenían a BlackBerry, y recuerdo yo a Unife de Berlín, que tenían un mega stand de televisiones, y tenían un pequeño corner con BlackBerry en aquella última generación que sacaron con teclado físico. BlackBerry Key One, de hecho lo estaba buscando ahora para verlo, el último vídeo, madre mía, el último vídeo del Modal con el 2017. Esto es pre-pandemia, ¿no? Esto sí que sí. El último BlackBerry que tenemos en Topes de Gama es pre-pandemia. Pues mira, el último vídeo de BlackBerry publicando Topes de Gama fue el 28 de febrero de 2017, en el cual salgo yo en el Modal World Congress analizando el BlackBerry Key One. Así que no estaba tan mal, también nos lo tengo que decir. No estaba tan mal, ¿eh? ¿Era el último? ¿Cuál era el...? No, luego ha habido los passports esos después, ¿no? Que eran como cuadradotes. Lo que pasa es que no han llegado a todos los mercados. Es BlackBerry Prip. No, BlackBerry Prip es hace 5 años. Y hace 7 años tú y yo, Carlos, analizamos el BlackBerry Z10. ¿Y qué fue ese? El Z10 molaba, tío. ¿No te acuerdas? ¿El Z10? ¿Qué fue? ¿No te acuerdas el Z10? ¿Qué ocurrió con ese vídeo? No, no. Ese vídeo es el primer vídeo que se subió en Topes de Gama Plus. ¿Ah, sí? Llamado Reviews TJ. Llamado Reviews for All. El primer vídeo de Reviews TJ fue BlackBerry Z10. Que, por cierto, ese sistema de BlackBerry OS número 10... Estaba cojonudo. Era el inventor, que esto me lo recuerda mucho, de los gestos que ahora usamos en los iPhone y las notificaciones. Era brutal, sí, sí. Era un muy buen teléfono, ¿eh? De hecho, tengo que reconocerlo aquí delante de todo el mundo, que yo me compré la BlackBerry Z10 y la tuve... ¿En serio? Sí. Y me costó 800 pavos, ¿eh? O por ahí. ¿Qué te parece? Un compro inteligente. Estaba loco, tío. Yo estaba loco. Y lo estoy costando. Ojo que el BlackBerry Q1 tenía pantalla curva, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, pues BlackBerry... Está guapo, ¿eh? ¿Viste su perspectiva? No, no, que estaba bien. Odisín. Estaba bien, tío. Luego sacaron los pass por estos que eran un cuadrado de tocho. Me sorprende que seguían... Vale que eran los reyes haciendo teclado físico, pero era del rollo... Ya está bien. O sea, se ha demostrado que el sector no lo soporta. Pero seguían haciendo... Voy a pinchar ese vídeo, yo. ¿Cómo se llama? BlackBerry Q1. BlackBerry Q1. Sí, yo creo que... A ver, era un producto que no estaba nada mal. Yo recuerdo, ¿eh? Recuerdo... O sea, no recuerdo con toda exactitud, pero yo recuerdo el día que fui al stand de BlackBerry en 2017 y recuerdo salir... ¡Onda! Pues mira, no está mal. Pensé, esto no lo va a comprar nadie, BlackBerry tiene un mal futuro, pero no me importaría tener uno, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que claro, tenía un teclado físico QWERTY, que era algo poco común y que obviamente te quitaba pantalla. Pero es que han seguido... Ahí iba yo, le pincho, ¿eh? Dale, dale, dale el cañón. Ahí seguían dándole rueda al molino del rollo, vamos a seguir haciendo teclado físico. O sea, me llama poder solamente la atención. Porque era lo único que les diferenciaba. Entonces dijeron... Ya, claro. No tenemos que agarrar a esto por si acaso. Calla, pero es que creo que según esta noticia que hemos dicho de 2021, van a apostar por un teclado QWERTY completo. Con un par. Y yo creo que ya huele. Pero ¿cómo vendes eso, tío? Es que no... Yo creo que ya huele porque, de hecho, la Z10 no tenía teclado QWERTY físico. El teclado era muy bueno. Y el teclado era buenísimo. De acuerdo. Y el teclado táctil de BlackBerry era buenísimo. Es como que habían volcado como todo su... Primero, esto lo digo mucho, ya me conocéis. El feedback áptico que te daba el teclado era brillante. Y además tenía, no sé si os acordáis, un sistema de gestos que tú deslizabas hacia arriba, ¿verdad? Y como te hacía la predicción de la palabra, ¿no? Era realmente cómodo y realmente ráfugio. Y la BlackBerry, ¿os acordáis de esto? La BlackBerry tenía el teclado deslizante. Que se escondía, claro. Eran todo pantalla hasta cuando tú querías. Yo solo quería decir que duró poco. En el Moago Congress pasamos... No tiene nada que ver con BlackBerry. Es que me ha hecho gracia porque ya me iba con Americana. Hubo un año que íbamos como muy arreglados. El primer día íbamos siempre él y yo con Americana, el rollo, alguna reunión habrá. Y al día siguiente casi hinchando. Terminamos hinchando. Sí, empezamos el Moagel con muy bien vestidos y terminamos con muy mal vestidos. Al final nos dimos cuenta que el Moagel es patear, cargar con la mochila. Es la guerra. Es la guerra, sí, sí. Y ponte unos zapatos cómodos que si no vas a morir... Estaríamos ya, ¿eh? Estaríamos preparando el Moago Congress, ¿eh? Si no hubiera pandemia. Bueno, qué bonito. Pues fuera bromas, ¿qué esperáis de BlackBerry? ¿Creéis que puede volver? ¿Creéis que tiene algún tipo de sentido? ¿Creéis que pueden hacer algo que pueda aportar algo a la industria para no morir, me refiero, para no hacer un producto que esté bien pero que acabe muriendo? Es decir, como le pasa a Sony, como le pasa a LG, como le pasa... ¿Creéis qué pensáis, qué esperáis de BlackBerry? Hasta 2021. Yo recuerdo BlackBerry que se sustentaban dos cosas además del teclado. Una era el teclado y el otro era el componente de la seguridad. Recuerdo que daban mucho a la turra con el apartado de la seguridad. Empresarial. Era más seguro el correo y tal. Y una cosa que ahora ya no tiene sentido, BlackBerry Messenger. Sí. BlackBerry Messenger, la gente tenía BlackBerry. De hecho, hubo una época que la BlackBerry pasó de ser el típico dispositivo de empresario porque estaba el correo de su empresa ahí cifrado y no tenía problema, se convirtió en el teléfono de los adolescentes. El de los chavalicos. Porque tenía BlackBerry Messenger que no tenían los otros y podían hablar entre ellos y además las BlackBerry históricamente habían sido teléfonos que eran un cacho de plástico. Entonces eran más baratos que muchos otros teléfonos. Entonces, teléfono barato y con BlackBerry Messenger era el perfecto teléfono para los adolescentes. También hay que decir que creo que como que les duró poco, ¿no? O sea, quiero decir, el auge de esas BlackBerry 93.0. Exacto. Fue muy poquito, muy fugaz, ¿no? Porque enseguida llegó Smartphone con WhatsApp y la gente vio que, bueno, ¿a dónde vas tú con una BlackBerry en plástico que no ves nada en la pantalla? Que sí, que puedes chatear muy bien pero es que al final el WhatsApp es infinitamente mejor. Esto es lo que demuestra para bien o para mal que esto es tan cambiante. En aquel momento ¿quién coño iba a discutir la BlackBerry? O sea, realmente lo tenían todo. O sea, tenían la cuota de mercado, tenían el target perfecto, la gente adolescente ya tenían interiorizado que BlackBerry era el sistema operativo que utilizaban, estaban cómodos. Pero, amigo, te llegó un obús y te dejó temblando. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, pues no creéis, ¿no? O sea, deduzco por vuestras palabras que no creéis nada, absolutamente nada. Ojalá que sí. A mí me hacía ilusión pero lo dudo mucho, lo veo muy complicado y tal como está el mercado ahora de duro y con... Lo veo muy difícil. ¿Qué haces? O sea, ¿en qué puedes competir? En precio no vas a competir. No, claro. A ver que son chinos pero en la guerra del barro de la pelea de Xiaomi, Realme y demás ¿cómo te vas a meter ahí? Sí, es muy difícil. A ver, claro. Puedes ofrecer que no te dé un iPhone o te dé un... Es muy complicado. Eso es. Porque al final dices, bueno, te puedes seguir metiendo en el tema de la seguridad que ahora mismo está súper de moda en boca de todo el mundo. La privacidad, los datos personales, todo esto que no... Hay un escándalo día tras día, ¿no? Es un escándalo nuevo con que se han filtrado no sé cuántas datos, que se han filtrado contraseñas, que si no sé qué, que si es que Huawei quiere tus datos para el gobierno chino, que si... O sea, es decir, todo está como muy constante en los fabricantes, además. Las presentaciones de Apple, las de Google, están constantemente hablando de eso, ¿no? Del bienestar digital, de todo esto. Entonces, quizá te tuvieran una puerta, ¿no? De entrada ahí de, oye, somos de verdad el sistema que te garantizamos esto de una manera sencilla. Pero tú crees que la gente realmente se preocupe por su seguridad. Pero claro, alguien va a querer renunciar a su iPhone, a su Samsung por una BlackBerry, por... Bueno, pues quizá haya un nicho, ¿no? Pero no sé. Yo creo que la gente a pie no se ha preocupado mucho por su seguridad, por mucho que diga. Es complejo. ¿En la realidad? En nada. Pero en nada. O sea, si no se preocupan en compartir de media información o en cambiar su contraseña, les va a dar igual. La gente quiere cosas cómodas, prácticas, bonitas y divertidas. Y que la gente además luego no sabe de lo que hablo. Quiero decir, con todos mis respetos, pero... Espera, espera, espera. Díselo a la gente. No sabéis de lo que habláis con todos mis respetos. Estoy de broma. Pero sí que vi mucha gente, sí que vi mucha gente que se echaba las manos a la cabeza del nuevo cambio a la política de privacidad de WhatsApp que iba a recopilar datos personales. Pero luego todo el mundo está utilizando, ¿no? No, no, pero escúchame, pero te echa las manos a la cabeza pero luego esa misma gente sigue utilizando sin ningún problema Instagram que está reconocido que recopila muchos más datos tuyos que WhatsApp. Entonces dices, vamos a ver, por eso te digo, ¿no? Que está siempre esa dualidad de lo que dice la mayoría, pues parece que hay que hablar de esto, pero claro, luego no nos damos cuenta, ¿no? De las otras cosas que estamos haciendo que son totalmente incongruentes. Pero es que tenemos capacidad de hacer, o sea, yo al final con el tema de la privacidad creo que es un tema muy delicado pero es un tema en el cual yo creo que yo tiré la toalla desde hace mucho tiempo. Ya. Sí, nos hemos metido en la bola y ahora ya no, como sociedad, yo creo que ya no. Dos posibilidades. O vives de espaldas al mundo o vives con ello. Entonces, también hay que entender que a veces la gente se obsesiona con la privacidad pensando que espían, o sea, o que sus datos los ven de forma individualizada. Ya. le importa un calajo a Mark Zuckerberg que le hayas escrito a la prima de tu novia tirando de la caña. A Mark Zuckerberg le da igual lo que quiere son el big data y la información a grande de esto para vender anunciantes de publicidad. O sea, no te mira a ti, o sea, no eres el centro del mundo y eres lo más importante para Zuckerberg. Pero es que hablé con mi cuñado de que quería un coche Mazda y resulta que justo al día siguiente... Sí, es que hablé de personas y me salen los de personas. Sí, es que parece que no se escuchan. Esa frase... Es así, escúchame. Te lo dicen así, probablemente viable. Yo creo que... No, yo creo que sí. Hay mucho más. Bueno, es viable, pero también creo que es mucha casualidad. Yo creo que no. O sea, cuando te están tirando... ¿Cuántos anuncios te tiran al día? Cientos, tío. Esto está escuchando full time. Yo también creo que esto. Luego hay muchas cosas que tú no sabes que están incidiendo en los anuncios que te están mostrando. Ejemplo, a ti te sale un pre-roll en YouTube que le das a omitir sobre... A mí no me sale porque pago YouTube premio. En tu caso, comida de perro y tú tardas 0,6 segundos en omitirlo. Y luego te sale un pre-roll de comida de gato y tardas 0,8. Pues entonces, esa data sabe que tú eres más afino a la comida de gato que a la comida de perro porque has tardado más. Y todo eso, llevado a un gran nivel con miles y miles de anuncios y textos, llega a cribar una información súper potente para poder ofrecerte contenidos de forma tan específica. Por eso, a veces parece que te espíen, que en parte lo hacen un poquito. Yo creo que sí. Lo hacen un poco, sí. Lo que tampoco podemos asegurar es que utilicen el micrófono para escuchar. Pero que luego saben muchas otras cosas ni siquiera porque te espíen, sino porque han estudiado tu comportamiento en momentos que ni siquiera sabías que estaban estudiando tu comportamiento. Sí, sí. Pero bueno, yo también te digo que prefiero que me salgan anuncios personalizados que anuncios de compresas porque no me sirven. ¿Sabes lo que tengo que decir? Entonces prefiero ya que me haces anuncios de cosas que al menos sean afines a mi perfil. Que luego las que recomprar o no las que recomprar. Pero la publicidad no es mala. Que BlackBerry no va a volver. Ojalá que sí, pero no lo creo.